Mientras tanto, señor director, yo quiero decirle que a las 11 de las noches hacemos el reportero en las noches a través de Canal 36 del Grupo de Comunicaciones Santiago TV, del empresario Don Rubén Polanco. Y a propósito de Rubén, porque Aníbal Acevedo tiene una actividad que se desarrolló hoy, para la cual Don Rubén Polanco también ha emitido acciones y posiciones como lo que tiene que ver Rubén apoyando, porque se mantuvo todo a la campaña en las calles. Me dicen que Rubén Polanco no iba prácticamente a su casa, había estado en situaciones familiares a raíz de echarle en los hombros este proyecto del presidente de la República, que así lo viene desarrollando y cargarse en sus hombros el proyecto de Ulises Rodríguez, cuando decidió apoyar al candidato electo del Partido Revolucionario Moderno, pues decidió luchar a cuerpo a cuerpo a cuerpo. Y ahí está la muestra, Rubén Polanco en las calles apoyando el proyecto de Ulises Rodríguez.